La novedad literaria de Javier Martínez 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 se pone en marcha una obra que va creciendo y que va desarrollándose de una forma nada previsible. Yo tengo la sensación de que Javier en las primeras páginas de este ensayo tira una piedra a un lago y lo mismo que las piedras crean unas ondas expansivas, así va creciendo este libro. De una forma cada vez más amplia va empezando desde las inquietudes íntimas de Arrasconnikov o utilizando a Arrasconnikov como protagonista, como todos sabéis, de Crimen y castigo, la novela de Dostoyevsky y a partir de ese conflicto particular de Arrasconnikov, él va ampliando su campo de visión, lo va ampliando, lo va ampliando y va llenando las páginas de este libro que es, como también ha dicho Eduardo, en cierto modo una continuación de paradoja y verdad. Una continuación tanto en las inquietudes, en el mundo de inquietudes que refleja Javier, como también en los autores de los que se sirve para desarrollar su pensamiento. Yo conocí a Javier, o mejor dicho, no lo conocí, yo supe de la existencia de un autor que era Javier porque formé parte hace ya muchos años, hace siete años, del premio de ensayo de la edición de Arranvía y junto con Esther López Obrado y Eduardo Freyle, pues éramos el jurado que tenía aquel año que decidir cuál de los originales que se presentaban al premio iba a ser el ganador. Los premios, perdón, los originales se presentaban complica, no sabíamos quiénes eran los autores y allí estaba Paradoja y Verdad que fue un libro que nos entusiasmó desde el primer momento. Quizá aquí estéis algunos de los autores que en algún año participasteis en el concurso, no sé si justamente coincidisteis con el libro de Javier, pero lo cierto es que Paradoja y Verdad, desde el primer momento y por unanimidad, nos encantó. El jurado estaba compuesto, curiosamente, y eso es un atrevimiento por parte de Eduardo, no por profesionales de la filosofía o del pensamiento, sino por un poeta como es Eduardo Freyle, por una historiadora como Esther López Obrado y por un escritor como soy yo. Quiero decir que ninguno teníamos una formación específica filosófica, ni el campo de nuestros intereses era el del pensamiento abstracto, el del ensayo, y cada uno de nosotros desde esa perspectiva tan diferente íbamos juzgando los libros que teníamos entre las manos y, como os digo, ese primer libro de Javier, Paradoja y Verdad, a cada uno de nosotros, por distintas razones, nos entusiasmó. A Eduardo Freyle yo recuerdo que le gustaba mucho lo que también ha apuntado Eduardo, el que en las obras de Javier, y en aquel caso, en Paradoja y Verdad, pero también sucede en este otro libro, Javier utiliza a los poetas como verdaderos filósofos, pone a la misma altura en su argumentación los pensamientos de un gran filósofo o de un gran pensador, de Kant, de San Agustín, de Unamuno, y a su lado, en el mismo rango, puede citar a Blas de Otero, a Antonio Machado, a cualquiera de estos filósofos. Y a eso, en concreto, a Eduardo Freyle le parecía uno de los grandes aciertos de este libro, esa reivindicación de los poetas, no sólo como escritores, o no sólo como personas que manejan la lengua para crear belleza, sino también para crear pensamiento. Y también le gustaba mucho a Eduardo Freyle. En realidad, todos coincidíamos en las mismas apreciaciones, pero yo creo que cada uno, por precisamente nuestra distinta formación, ponía el énfasis en una cosa distinta. Le gustaba mucho la originalidad de la forma del libro, porque no es un libro filosófico al uso. Muchas veces los filósofos desarrollan sus obras casi como libros de texto, como tratados con un desarrollo casi académico, como libros de los que el lector tiene la sensación de que se va a examinar cuando termine de leerlos. Y ese no era el caso. Este es un libro amable en la forma y original, porque va fluyendo, no se me ocurre mejor palabra, pues casi con un tono de, no diré de novela, pero sí con un tono muy literario de conversación ética. Javier utiliza el pensamiento y las citas, y están, no recuerdo en parado de hoja y verdad, pero en este libro están tipográficamente destacadas en Negrita, las citas ajenas de los filósofos que va citando, y va utilizando ese pensamiento ajeno, casi como si se enlazara del bracete de un amuno, y en un paseo fueran hablando durante un rato, un amuno dijera sus cosas, y Javier luego lo completara, y con ese fluir, y luego se agarrara del brazo de Glas de Otero para volver en dirección contraria, y así, enlazando el pensamiento de un autor y de otro, fuera desarrollando el propio de Javier, porque las citas no son serviles, sino que las utiliza como muletas, como apoyos, para volar él mismo con sus opiniones. A Esther López Obrado le encantó el rigor con el que estaba escrito, aquel primer libro y este otro también. Ella es historiadora, ella sabe lo importante que es fundamentar las opiniones, documentarlas, no hablar a humo de pajas, y ella se asombraba de la variedad de lecturas de Javier, y de lo pertinentes que eran todas las citas que utilizaba, y de lo bien documentado que estaba todo el texto. Y también destacaba la amenidad, no tanto la amenidad del texto, y quizá aquí estoy desvelando, los secretos de... No sé si las deliberaciones del jurado son como las del Consejo de Ministros, que juran guardar secreto, Eduardo no nos hizo curar nada, pero este recuerdo que decía, que tenía allí en su casa todos los volúmenes que estaba leyendo, y que su hija los empezó a ojear, y empezó a decir, ah, pero este libro está muy interesante, por el resto de libros, y espero que no esté tampoco la hija de este... Creo que le parecían muy aburridos, o que no, decía, ¿qué cosas tienes que leer? Y sin embargo, el libro de Javier empezó a leerlo, y dice, ah, pero aquí se dicen cosas muy interesantes, y esa es una sensación que enseguida uno tiene desde la primera página, de este libro es importante, este libro es interesante, este libro es ameno. Por tanto, si alguno de vosotros, de ustedes, no conoce el libro anterior, y tiene ese recelo que a veces sentimos ante los libros de pensamiento, que se libere de ellos, porque es un libro muy ameno, del que se puede aprender mucho, y que es ameno, incluso desde los ojos de una chica que en aquel momento era adolescente, que no suelen ser los lectores más pacientes con textos que les parecen aburridos. Y a mí, aparte de, coincidía con lo que decían mis compañeros de jurado, me parecía además un libro muy bien escrito, muy bien escrito. A veces, hay muchas formas de escribir bien, y a veces cuando se alaba que un libro, que un texto está muy bien escrito, se tiende a pensar que es porque tiene un estilo muy barroco, muy elaborado, muy retórico. Este es un libro muy bien escrito, pero muy bien escrito desde una perspectiva de un autor que busca la sobriedad, que busca la palabra justa, que busca expresar su pensamiento con la mayor precisión, sin florituras, sin complicaciones. Es un buen estilo al modo de cómo lo entendía Ortega y Gasset, por ejemplo, que es un autor que Javier aprecia mucho y lo cita abundantemente. Saben ustedes que Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo. En ese sentido, Javier es tremendamente cortés, tremendamente ameno, y su estilo, a la hora de escribir, se caracteriza, como os digo, esa precisión, esa contención, esa justeza, que yo creo que es, como hay que abordar también, un libro de esta naturaleza. El contenido del libro está ilustrado ya desde el... o está anunciado, mejor dicho, y también ilustrado por la portada que tiene con ese famoso rabado de Goyer de ese hombre diciochesco que cuando reposa, cuando sueña, surgen monstruos que uno intuye que nacen de su interior, que no son monstruos que se abalancen sobre él, sino que ese sueño de la razón le produce los monstruos, el libro trata sobre los monstruos que nos habitan. Antes de la presentación, hablando con Javier, él decía que aquí había expulsado, mostrado todas sus angustias. A mí eso me ha sorprendido porque no es un libro en absoluto angustiado, ni angustioso, ni que refleje... Esto te lo digo por si luego quieres desarrollarlo, es posible que yo esté diciendo absolutas tonterías acerca de este libro y que luego Javier me corrija en todo lo que estoy diciendo. Pero desde luego a mí no me ha dado en absoluto la impresión de que sea un libro fruto de una personalidad o de unas inquietudes angustiadas o angustiosas. Todo lo contrario, me parece un libro optimista, me parece que es un libro que puede hacer un análisis de la sociedad actual en la que vivimos a veces censor, hace una crítica de la sociedad y del pensamiento postmoderno muy... una crítica muy severa. Pero a la vez es un libro que propone salidas, propone un camino hacia el que él cree que debe defender el hombre y la humanidad y lo hace de una forma muy natural y muy positiva y no dando por perdida la batalla que él como un Quijote hace contra la postmodernidad ni mucho menos. A mí me parece un libro que es luminoso, un libro luminoso. Aunque tenga la palabra monstruos en el título no es un libro que se regodee en lo angustioso, en lo tremendo, en lo irracional, sino todo lo contrario. Utiliza la razón como una linterna que nos puede conducir hacia el esclarecimiento no sólo de la esencia humana y de esas contradicciones que tenemos y que él aborda a lo largo del libro ese eterno dilema de si el hombre nace malvado con malos instintos, con el germen, esa idea también tan cristiana aunque él no lo trata o no lo cita, del pecado original, del hombre que ya lleva en su naturaleza esa propensión al mal frente a ese pensamiento ilustrado o que Rousseau dejó dicho del hombre es bueno por naturaleza es la sociedad la que le corrompe que serían sería una de las paradojas que aborda en su libro en el que trata sobre entre otras cosas sobre los monstruos que cada uno llevamos en nuestro interior lo podemos llevar y también sobre los monstruos que hay en nuestra sociedad otro de los asuntos que trata siempre también exponiendo su pensamiento como digo utilizando ese encadenamiento de citas que él va glosando o va comentando es el del origen de la creatividad sobre ese misterio también tan frecuente de como la búsqueda de la excelencia se basa en unas condiciones naturales inferiores como a veces como a veces los mayores santos lo son o llegan a serlo porque antes han sido los mayores pecadores o como los mayores artistas lo son porque se han esforzado en serlo y en superar unas limitaciones de entrada que tenían también describe lo desoladora que puede ser esa vocación por la excelencia de como la perfección es un territorio a veces recorrido como un páramo por vientos heladores que pueden llevar a un artista a su aniquilación como un la excelencia en el arte también puede ir aparejado a una personalidad neurótica desgraciada y ahí la personalidad y el ejemplo de Silvia Plath la poeta que acabó suicidándose le sirve para ilustrar esta clase de contradicciones leyendo este libro yo me acordaba de los filósofos literatos uno de los pilares es Ortega que es un filósofo desde luego con un pensamiento poderosísimo pero también es alguien que se preocupa de exponer su pensamiento de exponer su obra con una forma literaria leyendo este libro yo me acordaba de esta clase de filósofos de Platón con sus diálogos de Erasmo y de los renacentistas los humanistas que también utilizan esta forma porque uno tiene la sensación por esta multiplicidad de voces que hay dentro de este libro de asistir a una conversación no tiene forma de diálogo como los referentes de Platón o de Erasmo pero si es un libro donde se escuchan muchas voces y donde uno puede asistir a esa conversación de Javier con los filósofos con los pensadores y con los artistas que él admira y a mí esa sensación de tertulia de tertulia elevada de tertulia docta me encanta como os digo y como también ha anunciado Eduardo en su presentación hay muchos autores hay muchas lecturas dentro de este libro yo destacaría cuatro pilares sobre los que creo que como un edificio como una cúpula como un cimborrio se fundamenta según mi percepción este libro de Javier por una parte estaría Ortega y Gasset Ortega y Gasset y su y su corriente de pensamiento y su ejemplo como filósofo literario que tiene una continuación en la personalidad de María Zambrano Ortega y María Zambrano son este ejemplo de filósofos escritores más filósofo quizá Ortega más escritora y María Zambrano pero los dos son como un referente creo yo en el modo de hacer filosofía de Javier otro sería el psicoanálisis son los grandes autores de la psicología analítica Freud Jung son autores a los que Javier cita y no solo eso sino que ese interés por los recovecos del alma humana por las contradicciones está muy presente creo yo en la actitud con la que Javier mira el mundo no solo ve lo aparente sino que también tiene ese afán que tenían Jung que tenían Freud que tenía Freud que tenía Adler de ir más allá ir hacia aquello que se oculta aquello que no conocemos aquello que intuimos aquello que también a veces se penetra en el mundo de lo irracional hay muchas citas de filósofos que podríamos calificar así en un sentido amplio de existencialistas Unamulo es uno de ellos Cioran de Kierkegaard esos filósofos cuyo pensamiento está tenido que son también grandes escritores como veis pero está tenido de cierta de cierto planteamiento existencial y a veces en distinta relación en su caso también de mucha amargura y de mucho dolor como os digo el libro de Javier a mi no me ha parecido en absoluto amargo ni doloroso pero estos autores si están ahí presentes estos autores que se han cuestionado el sentido de la existencia desde estos presupuestos filosóficos y luego el cuarto pilar junto a ese que yo he llamado orterriano zambranero no sé como será el adjetivo que describa el pensamiento de María Zambrano junto a la psicología analítica junto a estos filosóficos existencialistas hay otro cuarto pilar que es el de los artistas el de los artistas en un sentido amplio también lo ha dicho Eduardo no solo cita poetas como he dicho antes y los coloca a la altura de los pensadores cita a muchos artistas plásticos a muchos pintores a muchos pintores y cita también a narradores a menos a menos la poesía está abrumadoramente presente frente a muy pocos pero muy significativos autores significativos también por por el tipo de obra que hicieron por su pensamiento que son Kafka y sobre todo Dostoyevsky Dostoyevsky dentro de los poetas León Felipe como también ha dicho Eduardo tiene una presencia muy importante Antonio Machado Octavio Paz y a mí me ha encantado que la última palabra de este libro si la primera si la cita es de Dostoyevsky la última se la concede a un poeta se la concede a Blas de Otero con unos versos maravillosos que sirven de colofón a su libro de pensamiento bueno yo creo que estoy hablando demasiado y además tenemos aquí al autor que al fin y al cabo ha escrito el libro y que mejor puede hablar sobre él yo no quiero robarle más tiempo lo que voy a hacer es leer si me permite es Javier no palabras de Javier porque sería un atrevimiento teniéndole a él delante pero sí de estos autores que él ama tanto voy a leer por una parte un poema que yo no conocía de León Felipe y para mí eso ha sido también muy enriquecedor porque León Felipe es un autor que en su momento lo leí mucho y me encantaba y de repente encuentro aquí unos versos que no conocía o que tenía olvidados y que me han parecido maravillosos y además son unos versos o sea que casi este libro aparte de ser un ensayo es también una antología poética porque de vez en cuando aparecen unos versos muy bien escogidos y estos versos de León Felipe si yo no supiera que son de él porque lo dice Javier y me hubieran preguntado ¿quién escribió esto? pues quizá habría dicho que un poeta romántico alemán que podrían ser unos versos a los que Súber hubiera puesto música en el viaje de invierno porque dicen así es un poema muy breve y creo que además leyendo versos también se hace justicia a un libro tan lleno de pensamiento poético como es este dice el poema de León Felipe no conozco este camino y ya no alumbra mi estrella y se ha apagado mi amor así vacío y a oscuras ¿a dónde voy? sin una luz en el cielo y roto mi corazón ¿cómo saber si es el tuyo este camino Señor? y finalmente voy a leer unas palabras de Ortega que yo creo que se podrían aplicar a Javier y a su forma tan amorosa de mirar el mundo dice Ortega tal vez tal vez la visión amorosa es más aguda que la del tim tal vez hay en todo objeto caridades y valores que sólo se revelan a una mirada entusiasta según esto el amor sería Zahori sutil descubridor de tesoros recatados yo creo que la mirada de Javier es la mirada de alguien que mira el mundo con amor y que como dice Ortiga es un Zahori y que este libro es el resultado de su mirada yo le felicito por él y os animo a todos a leerlo porque creo que vais a disfrutar y vais a aprender mucho yo al menos he disfrutado y aprendido mucho muchas gracias bueno comprenderéis que me siento absolutamente privilegiado de estar planteado por estas dos personas yo les conocí a la vez cuando lo del premio es cierto que bueno yo mismo no era muy consciente de mi faceta de escritor escribía y no tenía mucha convicción de lo que hacía lo hablábamos hace un rato tomando un chisme ahí afuera decían decían ellos que no me conocían yo tampoco me conocía a mí mismo no sabía que podía dedicarme a esto o sea que fue un descubrimiento a dos bandas y bueno yo desde entonces tengo un afecto especial probablemente poco argumentable pero sé que es intenso yo les tengo mucho cariño a los dos y además me siento privilegiado por esto Oscar es el mejor escritor que tenemos en Burgos y una cosa que me parece excepcional todo el mundo habla bien de él no es algo que yo sepa de nadie más no les provoques no les provoques estoy convencido de que estamos todos conscientes de ello y esos motivos pues hacen que yo me sienta absolutamente privilegiado y Eduardo pues es mi editor tiene ya la paciencia de haber publicado dos libros míos y bueno me siento muy cerca de él y amigo de él entonces tener dos personas así aquí y hablando con tanta generosidad bueno pues en fin me abruma un poco y me me hace sentirme hoy absolutamente rodeado de amigos por los flancos y por ahí enfrente os agradezco mucho porque además sé que hay gente que ha venido de fuera que otros que han hecho virguerías para arreglar las guardias para poder estar aquí en fin me siento hoy con más amigos que nunca de verdad que es una sensación muy grata y gracias Gordo y gracias Oscar en fin no sé no hay la intensidad suficiente pero me lo pilláis bueno yo no tengo las tablas que tienen ellos y ya tengo que apoyar mis buletas sin que me veréis echar el ojo a los apuntes porque no no tengo la capacidad oratoria que tienen ellos y bueno voy a comenzar un poco mi exposición relatando una peripecia personal yo soy licenciado en psicología estudié la carrera pues tardíamente ya fuera de tiempo y lo hice motivado por unas lecturas previas que entendí que estaban decidiendo mi vocación y que me abocaban hacia ese círculo de interés que delimita la psicología bueno pues fue un error la vida está hecha de muchos fracasos y sobreponiéndote a cosas porque lo que encontré allí pues no no tenía mucho que ver con lo que yo buscaba mis lecturas efectivamente procedían de la vertiente psicoanalítica y humanística de la psicología y estas corrientes de la psicología eran absolutamente desdeñadas cuando no vituperadas por la psicología académica así que bueno el estudio de esas asignaturas fue para mí una gran decepción para empezar porque tuve que estudiar los manuales horriblemente escritos yo creo que todo que pasa por la experiencia universitaria al menos por la universitaria me parece que es bastante común la dificultad añadida que suponen los malos escritores que son los que hacen los manuales a veces eran indescifrables y en una carrera que yo esperaba que hubiese en fin algo más más suave pues pues fue torturador y este era una de mis fuentes de decepción pero la otra era que el modelo que imperaba y que sigue imperando en la psicología académica es el modelo biomédico que entiende que la mente es un epifenómeno un subproducto de los procesos fisiológicos del cerebro y todo lo más hay otra corriente que dice que son los procesos de aprendizaje los que llevan a la formación de nuestro bagaje mental en resumidas cuentas desplazaban la enseñanza de lo que era la psicología la enseñanza de la mente hacia cosas que no eran la mente y no era esto lo que yo creía que me iba a encontrar fue una decepción el caso es que uno de los autores a los que más interés dediqué en la etapa previa a mi licenciatura y que todavía sigo dedicando mis esfuerzos a seguir estudiándole aunque ahora la psicología ya es lo que decía Sartre del hombre una pasión inútil bueno pues uno de esos autores es y era Carl Gustav Jung en Gran Psiquiatra que fue considerado que fue considerado por Freud su discípulo predilecto hasta que en 1913 pues a raíz de discrepancias intelectuales de identidad pues dieron por acabada no solo su colaboración científica sino su amistad por carta muy bien redactada muy civilizados es curioso como como acabar con esa amistad bueno el caso es que si Freud era un proscrito en la psicología académica que yo me encontré al estudiar psicología Jung ya era objeto de toda clase de reprobaciones es un personaje marginal oficialmente en la psicología académica y sin embargo hay conceptos incorporados por la psicología y por la cultura en general de nuestro tiempo que proceden de Jung el concepto de complejo de arquetipo de inconsciente colectivo de asociación de palabras son conceptos que vienen de Jung y sin embargo a mi el concepto que más me ha traído es precisamente el concepto de la sombra la sombra es un arquetipo dice Jung en el que incluimos todo aquello que rechazamos de nosotros y que no conseguimos encontrar acomodo para ello para algo que está dentro de nosotros en la realidad estelio bueno pues el concepto este del arquetipo de la sombra es aquel alrededor del cual implícitamente en buena medida doy vueltas en el libro alrededor bueno la sombra representa a nuestros monstruos a nuestros demonios interiores no tiene una forma definida no se la puede observar directamente sino a través de los modos en los que se manifiesta y el modo primordial la manera que tiene de manifestarse la sombra estos monstruos interiores es como inquietud como desasosiego en un sentido semejante o convergente con este del que hablo decía María Zambrano el anhelo es la primera manifestación de la vida humana el anhelo siempre insatisfecho la inquietud siempre por descubrir su destino a esa inquietud a ese anhelo se refería también el poeta romántico Espronceda cuando escribía estos versos ¿por qué si hallazgo en indolente calma siento en lugar de paz árido hastío ¿por qué este inquieto abrasador deseo? y es que como también decía María Zambrano toda vida se vive en inquietud ninguna vida mientras pasa alcanza quietud y el sosiego por mucho que lo anhelo en fin también Ortega y Gasset decía que la vida es la grande esencial inquietud la inquietud de la que hablamos por tanto no es producida por ningún motivo o acontecimiento externo sino que es autogenerada reside en nuestro interior es como si dentro de nosotros hubiera una especie de volcán más o menos en estado de latencia y de ese volcán de vez en cuando salieran pues humos con olor a azufre y llamaradas que nosotros registramos como inquietud como desasosiego y si el volcán está pronto a hacer erupción como angustia serían tres niveles probablemente las palabras son adecuadas para describir esos tres niveles inquietud desasosiego angustia y lo decisivo es que están autogeneradas su fuente somos nosotros mismos bueno estos son precisamente los ingredientes que están en la base de todos los trastornos psíquicos para empezar hay un síndrome que a mí me tiene un poco alterado que está ganando demasiadas posiciones que es el el del trastorno por déficit de atención e hiperactividad de los chavales que cada vez se diagnostica más y a mí me impresiona mucho el que los niños entren ya en ese circuito de tomar psicofármacos que es algo muy delicado bueno pero no solo este trastorno todos los trastornos psíquicos en general de una u otra y de otra forma es cuestión de escarbar están sustentados en estos sentimientos inquietud en ese asasiego angustia no solo los trastornos psíquicos buena parte de los orgánicos también y hay otros trastornos que traducidos a comportamientos suelen llevar también una carga de autoagresión o de antisocialidad y que también están fundamentados en estas emanaciones volcánicas que son la inquietud la angustia que emiten estos monstruos que nos habitan bueno el caso es que estas mismas exhalaciones del volcán si conseguimos encauzarlas y hacerlas productivas transportarlas a la realidad se acaban convirtiendo en energía que mueve lo mejor de nosotros mismos en la gasolina de la vida y de la creatividad es decir que es como si la energía de los volcanes consiguiéramos controlarla y hacerla productiva por esto decía María Zambrano es cierto lo acento mucho ¿verdad? decía no hay infierno que no sea la entraña de algún cielo bueno pues es este el contexto para entender lo que dice es decir una misma energía infernal que puede ser destructiva que puede llevar también al cielo de la creatividad de la entusiasmo vital y de la alegría de vivir y Nietzsche decía el hombre necesita para sus mejores cosas de lo peor que hay en él el maléfico Mr. Hyde que todos llevamos dentro si conseguimos arrancarlo de los ambientes nocturnos y malsanos y transportarlos al ámbito diurno al sujetarlos a lo que Freud llamaba el principio de realidad resulta que conseguiría hacer de Mr. Hyde del doctor Jekyll un ser mucho más productivo y mucho más creativo estamos en el bisel de esas dos posibilidades de ser destructivos y autodestructivos o de ser creativos bueno en suma esto de la inquietud el desasuncio y la angustia están sirviendo de fundamento a estas otras posibilidades por eso muchos artistas pintores músicos literatos incluso premios Nobel no hablo del aquí pero es que me parece un ejemplo adecuado John F. Rechnas el matemático que dio una forma cabal a la teoría de juegos y que recordaréis por la película una mente maravillosa que protagonizaba Russell Crowe la película de Romanos con la Diego bueno pues resulta que estos personajes creativos muchas veces han vivido en el viser que separa la creatividad la genialidad y las mentes transformadas están en el mismo paquete encerradas yo en el libro efectivamente trato un poco casos particulares como Lesibia Pat y Virginia Gould las dos se suicidaron que eran personas muy creativas y desde jóvenes con mucho potencial y bueno que van suicidándose y el pintor Edward Munch el que pintó el grito observando casos así es posible entender a Jung cuando decía que en la neurosis está nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo y ampliaba la idea en todo tratamiento de una neurosis hay que hallar la sombra de lo contrario nada puede cambiar a la misma fuerza que te puede destruir puede convertirse en una fuerza creativa según Jung que decía también en este sentido los contenidos inconscientes no son en sí destructivos sino ambivalentes y depende totalmente de la constitución de la conciencia que los capta que se conviertan en maldición o en bendición Jung de todas formas era entremente cuando concluía que el hombre creador está entregado carece de libertad está encadenado y es aguijoneado por el demonio decía el demonio es la peor manifestación de la sombra aunque está presta a reconvertirse en fuerza benéfica y que es pues lo que nos falta lo que nos hace falta elaborar psicológica y culturalmente para confrontarnos de una manera reparadora con este desasosiego que nos persigue con esa angustia que brota de nuestro interior antes de que existan motivos externos para ella pues nos hace falta descubrir un sentido para la vida o lo que es lo mismo como una tarea vital que absorba en lo posible y dé contenido objetivo a nuestra inquietud endógena y suma un correlato externo a nuestra inquietud interna Ortega y Iraset decía vivir significa tener que ser fuera de mí esa sería pues la tarea hacer que el mundo sea el campo en el que venga a encajar nuestra alma hacer que nuestra inquietud inmotivada encuentre motivos externos a los que acoplarse y a través de los cuales hacerse productiva se trata también como decía Ortega de descubrir caer en la cuenta de que la vida en su última sustancia consiste en tener que ser dedicada a algo no en ocuparse de esto o de lo otro dentro de la vida que eso sería lo contrario meter en la vida algo que se considera valioso sino tomar en vino nuestra existencia entera y entregarla a algo bueno es que estoy intentando ver por donde resumo porque si no la idea en principio yo creo que consigo a pesar de que tengo esa dificultad a veces de buscar el punto de concentración de lo que le digo pero creo que está más o menos saliendo a la flote es decir que que el sentido de la vida empieza a aterrizar en la realidad necesitamos de una realidad externa a la que trasladar esas inquietudes que nacen en nuestro interior si conseguimos traducir esa inquietud de manera productiva en el mundo externo el sentido de la vida fluye y si no se atasca y los demonios empiezan a brotar bueno ver si consigo transmitir esta idea yo creo que nuestra cultura lleva mucho tiempo en una tarea doble eso de la paradoja es cierto que estamos permanentemente haciendo algo positivo y a la vez está la parte sombría de eso que hacemos dando la brasa y nuestra cultura que ha llegado a donde ha llegado nuestra civilización pues ha ido también de la mano de un proceso pues peligroso que ha llevado al descrédito de la realidad enunciado así parece un poco raro pero lo apoyaré en algo que decía Calderón la vida es sueño que suena muy bien y que a todos nos ha parecido muy poético pues yo veo el lado sospechoso del asunto que la vida es sueño no la vida está aquí en la realidad externa y también Shakespeare decía la vida está hecha con el material del que se forjan los sueños es decir había una idea que estaba emergiendo desde el renacimiento en realidad desde Guillermo de Oca pero cualquiera se pone a hacer todo el relato pero el proceso iba llevando al descrédito de la realidad Descartes mismo cuando desconfiaba de lo que le decían los sentidos de lo que le decía la realidad exterior y solo se fiaba de lo que le decía su raciocinio su pensamiento y posteriormente Rousseau que hablaba Estudé cuando decía eso el hombre es bueno por naturaleza pero y lo que le pervierte es la sociedad es decir es bueno cuando está encerrado en sí mismo cuando sale al mundo exterior cuando sale al contacto con los demás resulta que se pervierte estaba desacreditando ese mundo exterior también Novalis cuando en representación del romanticismo llega diciendo también todo lo bueno viene de dentro los artistas de vanguardia también asumieron este criterio y Kandinsky por ejemplo el iniciador del arte abstracto y que era uno de los máximos teóricos del arte de vanguardia decía el artista debe ser ciego a las formas reconocidas o no reconocidas sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior el arte de vanguardia tiene esta premisa para empezar no necesita de la realidad exterior solo de la interior Kandinsky decía también que llegará un momento en que no necesitamos para nada de que la realidad exterior nos preste sus formas nosotros desde nuestro interior elaboraremos las nuestras bueno todo esto es lo que pretendo explicar es esto que la realidad va perdiendo credibilidad desde hace ya mucho tiempo un ejemplo más plástico es la película Matrix en un momento Morfeo que es el guía el negro recordaré lo que habréis visto pues le ofrece a Neo el que iba a iniciarse el elegido le llamaban pues le ofrece para que escoja entre la pastilla roja y la pastilla azul la pastilla azul le va a permitir seguir en esta ensoñación que llamamos realidad él va a creer que está tomando un filete de ternera y es sabroso pero es un engaño es la mente la que le está diciendo le dice Morfeo que le va a ir iniciando en esto la mente la que te está diciendo que es sabroso es Matrix el que te lo sugiere vale decir la mente y sin embargo otra persona puede coger ese mismo filete y encontrarle repugnante luego la realidad objetiva es un producto de nuestra mente bueno pues la otra pastilla la pastilla roja es la que le va a dar el conocimiento de la auténtica realidad de lo que son las cosas de la verdad Neo al final escoge la pastilla roja y cuando ya ha hecho efecto le recibe Morfeo diciendo bienvenido al desierto de lo real es decir la realidad se ha ido adelgazando tanto que se ha convertido en un desierto esto es un la frase esta bienvenida bienvenido al desierto de lo real es una frase que coge el guionista de un libro de Jean Baudrillard un filósofo postmoderno cultura y simulacro y el postmodernismo es la última expresión de ese descrédito de la realidad el postmodernismo dice que la realidad es una sucursal de la mente o mejor aún un invento de lenguaje la realidad exterior no tiene sustancia propia ¿no? el mundo el modo de vida actual pues también está encajando en este descrédito de la realidad hay un sociólogo mis amigos y gente cercana dirán otra vez está hablando de Pugnan ya pues es un ejemplo que a mí me impactó mucho Pugnan habla de la pérdida de capital social dice que en Estados Unidos pone un ejemplo muy dramático o muy impactante sólo un tercio de los norteamericanos muere en el mismo lugar en el que ha nacido quizá esto no es todavía demasiado dramático lo que lo que sí que empieza a serlo es un ejemplo que él dice que se va perdiendo sustancia en las relaciones humanas es decir el movimiento la movilidad social está empujando al cambio de amigos cada poco tiempo cambiar de lugar de residencia cambiar de amigos la familia se va quedando lejos las asociaciones que dice él que vertebraban antes la vida social están desapareciendo en Estados Unidos y en el resto del mundo occidental por supuesto seguimos esa pauta entonces él llama esto pérdida de capital social y pone un ejemplo este sí que es patético es decir que habla de algo que está ocurriendo cada vez más en el en el la sociedad americana él dice que la diversión favorita para mucha gente los sábados por la tarde es cogerse solos irse a una bolera alquilar una calle y ponerse a jugar toda la tarde solos y sería un poco expresión gráfica de esta de esta situación las filosofías también que están imperando cada vez más el carpe diem vive el momento es decir no te comprometas con nada que no sea tangible e inmediatamente accesible o lo que impera en el la forma de entender la sociedad sobre todo entre nosotros yo se lo he oído decir a gente a la que admiro y en fin me preocupa el adagio latino que decía uvi bene ivi patria allí donde estés bien allí está tu patria ese es el casi el lema que más se sigue ¿no? bueno eso haría que por ejemplo en España hoy nadie se sentiría patriota español porque en España hoy todos estamos mal frustrados y cabreados es decir que no hay manera de encontrar un lugar en el que sentirte bien al que llamar patria y en última instancia sería una manera de de eliminar la sociedad ese mundo externo que necesitamos para construir nuestro sentido de la vida cuando la sociedad se va diluyendo y solo es mi sociedad cuando estoy bien y si estoy mal yo ciudadano del mundo pues o cualquier otro eso mismo pues esa sociedad externa se va diluyendo y el sentido de la vida depende de que encontremos una realidad externa a la que dirigirnos y sobre la que construir una trayectoria vital con sentido bueno en la medida en que esto va fallando esa realidad externa va diluyéndose va haciéndose inestable demasiado fluida hablamos también Óscar y Eduardo antes de venir aquí que quizá me sesgo un poco hacia este aspecto es cierto que todo fluye pero creo que también ha fluido demasiado y que se han diluido muchas cosas en el camino y se ha hecho una sociedad de un mundo exterior poco estable poco firme poco sólido y nos viene la sensación de vértigo de falta de suelo firme sobre la que construir un proyecto de vida que tenga referencias claras bueno ¿qué ocurre? pues que los monstruos se activan y como el sentido de la vida deja de estar claro lo combatimos con drogas una civilización que trata de ocultar todo aquello que no sea divertido placentero positivo fácil relajado juvenil bienhumorado y seductor es decir una civilización que está obstinada en negar nuestras zonas de sombra porque no sabe maniobrar con ellas Ortega decía que toda verdad ignorada prepara su venganza bueno pues cuando no logramos atender esta sombra interior yo creo que también ella prepara su venganza y que se hace inedudible conseguir hacerla productiva esta idea central en la que he insistido en la exposición pues viene a a decir eso el sentido de la vida va a necesitar de esa inquietud primordial que también esté en el sustrato de todos nuestros malestares pero que necesitamos de esa inquietud para hacer para crecer a través de ella María Zambrano decía constitutivamente la vida corre y aún se escapa hacia una finalidad usarla tanto como es preciso o fatigarse de ella para recaer y sentirse siempre aquí fijo sometido a sujeción es decir interrumpiendo la acción la acción productiva que ha de dar contenido a esa inquietud que tenemos clausurados en lo interior la sombra está presta para servir a estos dos señores tan opuestos uno que representa a la angustia a la autodestrucción y a los comportamientos antisociales es lo que trato de argumentar aquí y otro señor quien nos conduciría por el camino de la creatividad el que nos lleva a entender la vida como aquel incesante salir de sí al universo que decía Ortega es decir como la inserción de ese complejo de insatisfacciones que es el yo en el campo de limitaciones e insuficiencias que es la circunstancia y con mi libro pues yo pretendo argumentar a favor de esta segunda opción muchas gracias por haber estado aquí y por haberme acompañado pues sí yo es que estaba deseando efectivamente un diálogo pero a las nueve y media antes nos echan entonces pues no sé la parte esta de los libros también me no sé muy bien pues nada sí muchas gracias Javier enhorabuena por por todo el libro la presentación tu poder de convocatoria la asociación provincial de libreros tiene ahí expuesto en un tendrete algunos ejemplares si deseáis adquirir y rápidamente pues os lo dedica el autor y a las nueve y media pues tenemos que estar fuera así que convocamos para la próxima porque yo quería espera que estoy estoy de reportero mucha chapa poca chapa lo normal en mi padre no te veo ah como se enfoca ah da zoom out zoom in zoom no no se me hace en el mirado ya también sí yo soy el técnico de imagen y esta papa con todos seis fans ya quedan menos pero había una cola y voy a hacer una foto ahí y vaya le duele la mano tanto firmar a mí me duele a mí con sus fans que me duele la mano de imagen a mí me duele la mano que no me duele la mano que me duele la mano que me duele la mano